La propia bollona Y el que ha sido en la jugada, men Dice, 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 dice Ay, mi mamá Heriberto Ahumada, el DJ, men Ella está bien buena, pero es muy picosa Ella está bien buena, pero es muy picosa Se la estiré, bollona, mollona, picosa Se la estiré, bollona, mollona, picosa Venla, ven Increíta, inspirada, maravillosa Pero está buenísima De que está buena, está buena, está buena, está buena, buenísima De que está buena, está buena, está buena, está buena, buenísima Y ven ya Como Marilín, Reales, Villané, a París La chica, en la cajita, roja Miami, con sabor humano Se quente arma buena, que la hija catarina Se quente arma buena, que la hija catarina Se quente bollona, bollona, picosa Se quente bollona, bollona, picosa Venla, venla, venla Espinada Pelulín Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene ¡Eles peluca! Y esa bollona, buena, está Lo malo es que Huigues tira Huigues tira Huigues tira Y esa bollona Lo bueno es que Huigues tira Lo malo es que Huigues Huigues tira Huigues tira Huigues tira Y esa bollona se la pasa en la ruta, vea Jala, jala, ruta, ruta, vaya Jala, 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 jala Por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá Jala, 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 jala Y el castigo es plon, 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 plon Sí, bome Y esa hueva, esa hueva, esa hueva, esa hueva, esa buena, bien buena Y esa hueva, esa hueva, esa hueva, esa buena, bien buena Boyona, picota, lo malo es que es más geniosa Boyona, picota, lo malo es que es más geniosa Jala, jala, para allá, jala, para aquí, jala, 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 jala Ay mi man El Higurto Alman El DJ El DJ Villeza Boyona Lo malo es que Villeza Boyona Lo malo es que Uy estira, uy estira, uy estira Villeza Boyona Villeza Boyona Villeza Boyona